La flor del aguacate es completa y bisexual. En ella, los órganos masculinos y femeninos están completamente desarrollados. También en ella ocurre un fenómeno que es único. Se denomina dicogamia protogínica sincronizada y está representada por dos grupos de floración. El grupo de floración A, la floración femenina, se inicia en las horas de la mañana. Al mediodía, la flor se cierra y abre nuevamente como flor masculina en la tarde del día siguiente. En el grupo de floración B, la flor abre como flor femenina despuesito de mediodía. Se cierra en las horas de la tarde y luego aparece como flor masculina en la mañana del día siguiente. Este comportamiento define que para establecer una plantación de aguacate se requiere material del grupo A y material del grupo B. Sin embargo, el hombre descubrió que en aguacate la mayoría de los cultivares son autofertiles. Y esto quiere decir que se polinizan por sí mismos. Y definió tres rutas de polinización. Autogamia, en la cual la polinización ocurre dentro de la misma flor. Heitonogamia, o polinización cerrada, en la cual la polinización ocurre entre dos flores del mismo árbol. Y la halogamia, o polinización abierta, en la cual la polinización ocurre entre aguacates del grupo A con aguacates del grupo B o viceversa. Para que se cumpla, digamos, este concepto de polinización, es necesario que exista un tiempo de encuentro que se determina traslape. Este se presenta cuando el estigma es receptivo y las anteras son deicentes. Les quiero comentar que en aguacate haz se pueden llevar las dos formas de polinización. La autogamia y la heitonogamia. Y ese tiempo de traslape demora alrededor de 45 a 90 minutos. Ahora les comento sobre una anormalidad que ocurre en aguacate haz. Se denomina, este no es espermocárpico. Significa que el embrión se forma, posteriormente aborta y se forma un aguacate sin semilla que continúa su desarrollo. Tiene explotaciones comerciales en España y un comercio supremamente organizado con Inglaterra. Este aguacate presenta las siguientes características. Pesa alrededor de 100, 120 gramos. Tiene las mismas características organoléctricas del aguacate haz. Se le denomina cóctel. Se le denomina pepinillo. Se le denomina aguacate aborto. Es consumido en ensaladas. Su cáscara es supremamente delgada. He traído a colación esta información porque miro que en un momento dado algunos de los productores pueden encontrarlos en su finca. Y qué bueno que lo propaguen, qué bueno que lo comenten con entidades del sector. Pienso que comercialmente tiene buen futuro y qué bueno sería consumirlo. Muchas gracias. Gracias.